Hola chicos, bienvenidos a mis libros. Hoy os voy a enseñar el libro de Angelina Purpurina Centromete. Este libro es de Juan Illoly y está ilustrado por Oran Badel y es de Delvives. Os voy a leer la sinopsis editorial. Me llamo Ángela Chambar y me encanta vestirme de rosa, el sabor a limón, cantar a grito pelado, mordesco y mordescon, y pelucha dorado. Pero odio que mis hermanos me llamen Angelina Purpurina. El libro de Angelina Purpurina trata de que el hermano Juan Máximo de Angelina Purpurina mancha la nariz al fundador del colegio y Kevin, un amigo suyo de Angelina Purpurina, les ayuda a limpiarlo. Todo. ¿Quién será el malhechor que se atrevió a hacerle algo semejante a la estatura del fundador del colegio? Angelina se ha propuesto desenmascarar al culpable y liberar de su castigo a todos los alumnos, cueste lo que cueste. ¡Angelina se entromete! Suscribiros a mi canal. Es gratis y darle a la campanita. Así recibiréis los primeros todas las notificaciones. En el próximo vídeo de reseñas os voy a enseñar la princesa de negro. La princesa de negro y la princesa de negro y la fiesta perfecta. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!